Ya estoy aquí. Maestro, cuando quiera, música. Hoy el Madrid vive un día especial, ganó la supercopa. Y este de aquí se ha llevado un buen zasca en toda la boca. Hasta el final, soriateme al real, que te marca y no avisa. Otra copa que viene pa' Madrid, me meo de la risa.